El país en distintos puntos está haciendo un evento realizando de poder concientizar a la población y de poder informar a los pacientes también que están en lista de espera. Así que bueno, acá hoy estamos en el paseo saludable que es tan hermoso compartir con los marplatenses y dejar el mensaje de vida. Donar es dar vida. Exactamente. Esta caminata permite concientizar a la ciudadanía la importancia de la donación de órganos. Nosotros desde ASFIN tenemos varios pacientes en lista de espera de 17 a 22 años y por eso consideramos que es muy importante que todos tomemos conciencia. Tenemos que donar nuestros órganos porque es dar vida y hay mucha gente joven que está necesitando de ello. ¿La forma para donar órganos es fácil, accesible? ¿De qué manera lo pueden realizar? Sí, tenemos varias formas y es accesible. En principio uno lo puede hacer online. Hoy en día uno puede entrar en las páginas de redes sociales en Cucaiba y ahí mismo uno puede expresar su voluntad de donar. Y de la otra forma es en el libro de acta de donación de órganos, aquí, en las oficinas de Cucaiba, en ASFIN, en todas las instituciones que tienen que ver con el tema de la donación de órganos. Lo que estamos haciendo es concientizar a la gente que debe donar órganos porque dona vida. En la Argentina hay más de 10.000 personas esperando un órgano para poder seguir viviendo. Esto viene creciendo progresivamente. La ciudad se ha posicionado muy bien en el tema de donación de órganos. Ha sido elegida, compitió con Tokio y con Berlín y ha sido elegida para los Juegos Mundiales de los trasplantados de órganos el año que viene, en agosto. Así que venimos haciendo un trabajo de concientización, repartición de folletos. La lucha contra el tabaco es muy árdua y es muy difícil concientizar a la sociedad para que lo deje. Es muy difícil, pero de todas maneras ya fuma menos gente que antes. En los datos de Mar del Plata que hemos estudiado, en las esquinas saludables, arrojan aproximadamente un 20% y hace algunos años estábamos en el 28 o 29. Es importante y particularmente para los jóvenes que están fumando mucho. Es muy importante reconocer, como decía recién el secretario, que es una causa mayor de enfermedad cardiovascular y también de enfermedad oncológica, de cáncer. Y no solamente de cáncer de pulmón, de otros cánceres que se ven con otros factores, se ve realmente propulsado por el tema del tabaco.